La orientación en torno a orientación, convivencia y protección Vienen a ser el eje central de todo el quehacer educativo que propone el Colegio Marista de Limache Principalmente porque pone en el centro a los niños, niñas y adolescentes Principalmente en su desarrollo, poniendo énfasis en el desarrollo de su personalidad, de su autonomía Que son capaces luego de, en la enseñanza media, tomar decisiones responsables y de forma autónoma Ante los desafíos que le plantea la vida, principalmente las que se relacionan con los vínculos que se van estableciendo Entre ellos como estudiantes, pero también con los profesores Esta área del Colegio Marista de Limache pretende ser el área que acompaña a los estudiantes cuando se enfrentan a su entorno educativo El entorno educativo cuando el estudiante ingresa al colegio es la primera instancia donde ellos se enfrentan a personas que son totalmente distintas a la de su familia Allí los estudiantes comienzan a establecer relaciones, a vincularse, a plantear problemáticas, a resolver conflictos Pero también a establecer relaciones sanas de convivencia escolar El quehacer educativo del Colegio Marista de Limache centra su énfasis, su misión principalmente en los niños En su bienestar, en su protección, en su vinculación con ellos mismos, con los demás y también con su familia La invitación que realiza este colegio principalmente pone este énfasis en el bienestar de los estudiantes En el bienestar de sus familias y como cada uno de los agentes que convivimos en esta comunidad educativa Somos ejes principales para la promoción de la orientación, de la convivencia y de la protección Es una tarea que estamos invitados todos y todas a ser parte de esta misión, de este énfasis, de este quehacer Que no solo le corresponde a los profesores, no solo le corresponde a los directivos Sino que les corresponde a todos quienes conformamos esta comunidad educativa Que nos invita a la transformación, a transformar juntos y a hacer de este colegio un espacio seguro y de bienestar Muchas gracias por ver el miedo Muchas gracias No solo le corresponde a losdiénd sel GP